Suspende Protección Civil, obra de construcción que se ejecuta en las avenidas Juárez Conquinta. Lucio Salvador Arguea, subdirector operativo de Protección Civil en Solidaridad, informó que el motivo de la suspensión fue que los trabajadores estaban laburando cerca de un transformador de energía eléctrica sin que la corriente del aparato fuera desconectada. La obra fue clausurada y calificada como un área de riesgo. Esto porque en la misma construcción, una grúa que colaba cemento y que pertenecía a la empresa CEMEX Concretos, estaba tirando combustible. 32 trabajadores laboraban en la edificación bajo estas condiciones de riesgo. Sin embargo, y aunque se dijo que la obra fue suspendida de título, en el lugar de los hechos no se notó dicho paro de labores. A decir de Lucio Salvador Arguea, la obra será suspendida hasta que la empresa Arquitectos e Ingenieros Asociados del Local Comercial México Lindo paguen su multa en la Tesorería Municipal.